...y como se duerme un poquito, pues le va a buscar la espalda y le va a complicar. Tiene que tener una concentración máxima en el partido de hoy. Balón largo de Santa Cruz y de Cielo. Y además que parece que le buscan constantemente esa jugada a Javi Gómez Gato y de nuevo Salvachúa reclamando esa posición. Uy, qué buena, perdona, perdona. Teño con Filipe Toledo, a nuevo la pelota para Filipe. Filipe para Grasas, va a marcar Grasas... ¡Vol, gol, 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 gol de Depor! ¡Golííírile de Ijoas Pprobosa! ¡Golíírile de Ijoas Pшийap!